Hola a todos, en este tutorial vamos a aprender a usar los modelos gratis de Blender que tenemos un montón para diseño de interior y de exterior acá por ejemplo tenemos varios ejemplos de lo que se puede hacer de forma muy rápida sin necesidad de tener que invertir tanto tiempo ya son elementos que están totalmente listos para renderizado para la instalación vamos a Edit, Preferencias aquí en Addons le damos a Set y le hacemos aquí clic en el checkbox que dice Blender Kit Online Asset Library aquí le damos N y en la parte de aquí derecha ya nos aparece acá vamos a filtrar todo lo que diga Free Only que es importante porque hay modelos que son pagos y acá tenemos un montón de categorías tanto para interior como para exterior y acá en la parte de arriba nos va apareciendo el preview entonces por ejemplo si queremos ir a una categoría seleccionamos aquí y en las flechas que hay acá en la parte derecha ya nos aparecen las subcategorías entonces por ejemplo que yo quisiera algo de un baño entonces acá voy a poder ir navegando por las opciones cuando encuentre lo que me gusta le doy clic y él va a comenzar a descargarse automáticamente acá acá en el fondo está descargándose son modelos que están totalmente listos para renderizado y bueno si vamos aquí a la vista previa vemos que como les comentaba ya está totalmente con materiales son modelos totalmente listos para renderizar para usar en juegos o en animaciones y la verdad que están bastante buenas así que bueno los invito a también ver acá y también los que quieran subir su propio modelo los pueden subir acá y los pueden vender o los pueden dejar bajo la categoría gratis así que bueno muchas gracias por su tiempo nos vemos en el siguiente video hasta luego hasta luego